El periodista extremeño Félix Pinero rescata en Cuaderno de Verano un conjunto de 31 columnas escritas en el periódico Extremadura en el verano de 1997, signado por dos acontecimientos que conmocionaron a España y al mundo. El secuestro y posterior asesinato del concejal de Hermo a Miguel Ángel Blanco y la trágica muerte de la princesa de Gales. La realidad y la imaginación construyen por lo demás un diario siempre inacabado y actual pese al tiempo transcurrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.